Capricornio, la carta para ti es la carta de las de oro. Es una carta que viene diciendo, busca así sea una moneda, un billete, lo mínimo, lo máximo, lo que tú quieras para ahorrar, un bol de dinero, una caja de ahorros, una cuenta. Mira, poco, pero el hacerlo desde este instante te trae una energía creciente si se trata de prosperidad y de dinero. Mira que desde ahora y hacia la fecha de tu cumpleaños esta puede ser la energía si tú así lo decretas, si tú así lo manifiestas, si tú así lo accionas. Entonces para ti, si eres el signo de Capricornio, tienes que buscar en este instante agarrar así sea un sobrecito y con una moneda, con un papel, lo que tú quieras activar la sustancia perfecta llamada dinero. Hoy vamos a hacer algunos rituales para pedir esos deseos y es un día miércoles, entonces puedes hacerlo perfectamente. No te vayas a perder la entrevista porque si hay alguien que le va a gustar esto para activar dinero es a ti Capricornio. El ángel que sale para ti es el ángel fuel, ángel fuel. Y dice, es un buen momento de tomas de decisiones, de estabilidad, de equilibrio y de tranquilidad. Es decir, que ese dinero te va a dar la estabilidad que tú quieres, la tranquilidad financiera y además un toque de grasa en la prosperidad y la abundancia. ¿Qué más vas a pedir? Ya sabes, un ritual, un bol de dinero, un decreto, una afirmación o hasta la activación de la billetera.